Si quieres éxito, planifica. ¿Por qué planifica tu día? Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a tu crecimiento? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a pensar en ti? ¿Quieres éxito? Planifica. Planifica tu día como ese que será el mejor de todos tus días. Imagina, ¿cómo sería un día exitoso para ti? ¿Cómo te sentirías feliz cuando llegara las horas de la tarde y tú dijeras, sí, lo hice? ¿Cuáles serían esas acciones que deberías hacer tú en un día para que cuando caiga el sol y llegue la tarde te puedas sentir feliz y realizado? ¿Cuáles serían esas acciones? ¿Estudiar? ¿Pasear? ¿Ir de compras? ¿Salir con tus amigos? ¿Var tu televisión? ¿Qué es eso que te llena? Pero seguro que a ti, que estás en emprendimiento y que quieres crecimiento, no te llenarán muchas cosas así, ¿verdad? Porque sabes que necesitas crecer para poder llegar a donde quieres ir. Tú sabes, y sabes dentro de tu corazón, y profundamente sabes, que el éxito solamente crece hasta donde creces tú. No podrás ser el éxito más alto que tu crecimiento, porque el universo lo tiene en desnivel, y mientras esté en desigualdad, no puede ser. Tampoco puede ser más bajo, tienes que ser acorde. Tú con tu crecimiento, con tu éxito. Y ahora te digo, ¿has planificado tus días? ¿Has planificado verdaderamente cómo sería un día exitoso para ti? Tal vez tienes grandes ideas de dónde quieres estar mañana, de dónde quieres llegar, pero hoy estás haciendo las acciones suficientes para que eso se realice. ¿Qué acciones haces día a día? ¿Sabes? Tal vez en ti algunos días te levantas, quieres hacer algunas cosas, quieres hacer otras, pero llegas en la tarde y te das cuenta que no has hecho nada. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el problema. Si tú preguntas a tu entorno, todo mundo quiere. Todo mundo quiere tener más dinero, todo mundo quiere ser más feliz, todo mundo quiere ser exitoso, todo mundo quiere tener muchas cosas, pero ¿sabes cuál es el problema? Nadie está dispuesto a hacerlo. Nadie está dispuesto a hacer acciones, nadie está dispuesto a entregar de sí para lograr lo que se quiere. Y tú, también te estás pasando a ese círculo, también te estás pasando al círculo de solamente de que quieres, pero no te atreves a hacer la acción. No puedes quedarte ahí. Tú sabes que no puedes quedarte ahí porque tú tienes que hacer acciones necesarias para que tu éxito se dé. No puede ser que llegue otra tarde más en tu vida. No puede ser que llegue otra tarde más en tu día. Saber y sentir que fallaste, sentir que perdiste ocho horas, tal vez diez horas de luz del sol en tu vida sin hacer lo que querías hacer. No puedes esperar a que llegue la tarde para lamentarte, para decir que fallaste. ¿Y sabes a quién le fallaste? No le has fallado al mundo, no le has fallado a nadie, si tú has fallado a ti, porque es que tú eres la persona que más desea estar arriba, pero eres tú la única persona que te limitas. Te fallas a ti mismo todos los días. Todos los días te prometes cosas y no te las cumples. Todos los días prefieres acostarte sin planificar, todos los días prefieres levantarte haciendo acciones contrarias a lo que verdaderamente deberías hacer. Y eso te lleva en decadencia o te lleva a perder la emoción y te lleva a perder el rumbo de las metas que quieras lograr. Por eso te digo, si quieres llegar al éxito, si quieres éxito, planifica. Y planifica y ponte disciplina. Tú sabes que la disciplina es hacer eso que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer, así tú quieras o no quieras. Eso es la disciplina. Pero si tú esperas querer hacerlo, si tú esperas sentir hacerlo, nunca lo harás. Porque cada vez que quieras hacerlo, vendrá tu voz negativa a decirte que no lo podrás hacer, que quedarás mal, que no lo lograrás. Pero hoy tienes que pasar por encima de eso, por encima del miedo, y pararte. Pararte donde quieres estar y hacerlo. La única forma de hacerlo es haciéndolo. La única forma de decirlo es diciéndolo. La única forma de realizarlo es realizándolo. Por encima de todo, que se derrumbe el mundo. Y si ahí tenemos que finalizar, ¿qué importa? ¿Qué importa? De todas maneras es nuestro momento. Y si quieres éxito, tienes que planificar y no volver a fallarte jamás. Ya basta de promesas y visualizaciones falsas. Tienes que hacerlo real ahora. Sencillamente, no permitas que se te pase un solo día más sin planificación. No esperes que lleguen más tardes sintiendo que te fallaste. Ahora, haz las acciones diarias. Planifica para que cuando llegue la caída del sol y llegue tu tarde, te sientas feliz y realizado. Y sabrás que cada día es como una ficha de un rompecabezas. Por cada día, bien que planifiques y realices, será una ficha más que colocas en el rompecabezas de tu vida. Y cuando armes el rompecabezas completo, ese será tu éxito. Pero, ¿cómo la pondrás hoy? ¿Qué harás hoy para que este día sea exitoso? ¿Qué harás hoy para hacer de este tu mejor día? Música Música